creo que la gente se pone a comer que dice baby? miren vamos a ver como jala es la x que quiero sacar mira, mira, mira no, no vamos a poner si está en bravo y con la chingada esta pequeño, vete ve, tienen que sacar vayca la que va a hacer las tortillas me gustó esto y esta fue la tortilla andale allá no andas muy enojado no andas muy enojado no, ahí te lo pongo en la puerta a la vaga que rollo ahora estoy llegando a la casa del Brian y les cuento que aquí empieza este video un bonita tarde a todos y pues está haciendo un calorón a la vez les cuento lo simple es que el video de ahora se va a tratar que el Christian el Crispin el morro que sale en los videos aquí creo que ha estado en la mayoría de los videos y pues vamos a ir a sacar una moto a endeudarnos con una moto yo no pero él sí así que pues la misma verga pues la voy a traer él se va a encharcar yo lo voy a disfrutar con él ahorita les voy a grabar y les voy a compartir a ustedes ahí viene el Brian estoy esperando aquí nomás estoy esperando aquí nomás se lleva el gorra pa' como? se lleva el gorra se lleva el gorra si traigo una guarrita aquí pero pues la que la del casco ahí tengo una amiga ya fuimos fuimos pues aquí empieza el video espero les guste ahí estamos vamos aquí está el cifre como ustedes pueden ver estamos en electric estamos en electric que vamos a hacer loco? sacar mi moto sacar mi moto sacar mi moto este es el personajazo este es el Cristian la moto que hay esta es la famosísima DM250 naranja pues a huevo o no? mismo que sea la DM250 azul y las Z miren hay un vergal de moto niño crees que si se haga lo de la moto aquí we? pues ya estamos aquí se tiene que hacer así se tiene que hacer así verdad? no se habrá un hijo tan así de maloso eres we? no, que dirás cual estaría bien claro pues que estaría bien que estaría bien? cabrón vino? no 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 que morro maneja puro cuerito de rana aaaah que que? va a salir el cheque y esta es la otra itálica de menegra esto tiene una disco atras, la suspensión invertida y tablero digital como estaría un juguetito de tomar? en eso no se ve esa? si dios que ya repa plebes, pues les hago un spoiler, esta es la moto por la que yo me quiero ir la siguiente moto quiero que sea una de estas o si no una de estas de estas va a entregar tortillas? o ya, fuera de broma, sería una de estas plebes y por último paso, o sea, ya, si no se hace con aquella ni se hace con esta me bringo para esta y pues no hay pedo que pague más, pero pues un pinche navesón perro crees que es un navesón perro? no, wey digo, gente, tu atrás sigue aquí, wey ah nomás me imagino, porque no creo que pase, a ver te da miedo, pa? hasta la neta, ahorita yo digo, no, 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 yo confirmo la neta se me hace mucho dinero pagar por una moto estas si los vale, pa miren, vamos a ver la diferencia vamos a ver la diferencia un poco y vamos a ver la diferencia de la Z yo creo que te da poquito, wey, pagar 525 de semana 525 de semana pues si, te da ese poquito cuando son dos, cuando son dos, tres sabones nomás yo creo que si tuviésemos si tuviésemos un trabajo estable si tuve fácil, wey na, hombre, pa las deudas nunca son fáciles, wey al cierto tiempo te castran, wey no, no, si me va a castrar, wey mira, la diferencia, pero si se llega a hacer plebes pues ahí van a ver cuál va a ser la que cuál va a ser la buena aquí están las dos juntitas ustedes dejenme en los comentarios cuál les gustaría más si la DMX o la Z esta es 6 cambios tiene un fijador de aceite y esta es 5 cambios pero tiene freno de disco y suspensión invertida esta es más pal de madre, wey a ver, ya neta o anda bien malilla o no, wey a ver, las cosas bien malilla, wey el morro anda malilla porque bueno, no anda muy enojado pues no anda muy enojado, no, wey no anda muy enojado, wey no, ahorita le pongo vergas una puerta a la verga jajaja pues el morro anda así porque primero le pedían algo y después le están pidiendo más y el morro no lo contemplaba se trajo una feria y el morro como está chameando en la copa pues pues no tiene tiempo pues de ir por dinero y que se haga aquí estoy en un apartado donde muchos de ustedes miren vamos a ver como jala es la X que quiero sacar mira, mira, mira no, no pues si está en bravo y con la chingada línea de MP así que ustedes en los videos van a ver cuando ya ya está sacando la mía y no sé si la voy a sacar aquí pero que ustedes van a ver que voy que vas a sacar tu wey este wey está pequeño este wey tiene que sacar vayca este este está el perro para ti para que vas a las tortillas mira me gustó esto y esto fue las tortillas afirma no, imagínate que firme plebe pues vean aquí van a ver que es tan placoso me voy a ver después cuando saque estas palazones y que te digan bájate y que te digan bájate venos madame así me lo empezó voy a hacer otro pedo es cuestión de tiempo pero estaba desesperado hace meses pero ni modo no se me hizo rápido no se me hizo rápido me salieron otras cosas que pagar ahí está mi moto no ando a pata todo bien no tengo por qué aperturarme ni nada aquí la moto me está esperando y ya después ustedes la van a ver ahí cuando andemos reparando síganos en Facebook ahí subo todos los videos cuando ando en moto ahí estamos viendo perro donde ando así mira como le digo entonces cuando se me haga lo de la moto ustedes ahí se van a ver en una por mi esta soja le dice le haga a este güey yo la vea que ustedes no no le vea que pues mira palillo ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí estamos a ver con quién hablamos güey a ver que como la debo que no he comido nada entonces que hacemos con quién hablamos es que le dejé que se puedan comer güey no sé que estamos dentro y qué dice güey dale a mí el video te lo van a tumbar güey qué dice ahí le vamos a terminar la toma chale güey que no sé aquí nos salimos de lectura la neta estamos un poco decepcionados porque valió verga no se está haciéndolo de la moto se está poniendo difícil el asunto y pues hombre ya me hacía yo reparándola ni modo les enseño aquí que está mi moto está el Brian qué güey crees que le pide mucho esta moto la cosa a esas las que están ahí adentro por el momento se hace hasta la noche porque chingó a su madre valió verga valió verga valió verga el mar qué gancho no no por aquí se le duerme qué guachita borra 300 bolas si metes el dinero en la aplicación y liquida sí pero anda malilla pues venimos más decepcionados que un perro recién pateado hijo de su puta madre por qué porque no se hizo lo de la moto plebe chale nos vamos a esperar más al ratito pues fui un mandadito y pasó un detalle vean no tiene freno la moto en la parte de atrás porque no sé ayer se quebró la balata y se hizo que se amarrara la llanta y se fue patinando y ya allí en la calle en el puro solazo de la llanta quité la balata y ando sin freno ahorita voy a comprar la balata la voy a desarmar la voy a arreglar y ahí les voy a mostrar el video más tardecito y si se hace lo de la moto más noche pues en este video lo van a ver si no pues va a haber segunda parte donde ya se haga la moto del cristín luego el video donde yo saco mi moto y ahí van a ver cuál de las tres que les dije va a ser plebada miren ya di cuenta que yo también hago tiktok y todo el rollo ya di cuenta que estaba probando este filtro que te hace coreano y me parezco al de al de al de como se llama el chinillo el de reptil eso es sin control a ver recárguete ahí recárguete ahí y como si te estuvieras comiendo unos cacahuates a ver we ah y los cacahuates se comen así we el vato los agarra de la bolsa verga el vato los agarra de la bolsa uno por uno ah no ándale ay ya ay ya ay ya no no pues si está igualito está igualito el coreano con el filtro morro pero pues te salió un poquito más negro plebe aquí por la continuación del video sin moto ni pedo pero vean ya llegó un carrito ya que hay ojales así que estén bien pendiente al video hasta que llegue a su final capaz y si coronamos a la verga capaz y si se hace lo de la moto no es nada seguro pero tenemos pues si no pues ni modo chrisa no es tan guites we yo también tengo vamos de 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 estrenar de tener la moto no se me haya hecho ni pedo no no todo se da cuando uno quiere así que ni modo ni modo loco si se hace ahora que bueno si se hace después no que bueno que se hizo así que ya estás grabando ya we oye levada aquí les empiezo otro clip después de como tres horas más donde que te estás marcando pues levada aquí ya le estamos iniciando el video donde siempre le pego a la moto aquí no? desde que me hice aquí we donde ya la vamos a uncar plebe no se si le puse el clip ahí en la edición no se pero estamos arreglando la moto lo que les dice es la balata la estoy desarmando y pues aquí ustedes van a ver todo el video que pedo como se desarma esto a ver tu camarógrafo a salgarte para acá por favor camarógrafo 5 estrellas pinche moto a ver le falta una llanta no? verga ah ah orale 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 acá había algo me había loco era plebado piste el rollo porque no trae balata we en la casa tengo las que se quebraron y así estuvo el rollo se quebró la balata plebado y se le metió para arriba we andaba bien paniqueado si niño balatita ni hubo we que? que pedo que we la gente no esta viendo la cara que esta haciendo no esta viendo lo que me estas diciendo si no? ahí esta así de pelado se pone en una balata plebado ve si? así de pelado mira se pone así ay me agarro el dedo ahí estamos el tornillo se va a hacer hasta acá cada vez que le pones una balata nueva pues tienes que regularla otra vez el plebado es ay we dile a la gente ahí we que comente we que diga que videos que quieran ver we acá socialice con ellos we si les salve we le va a dar pues le va a dar pues queremos ver que contenido le gusta para para ya sea para video corto en short o para video así de contenido y nos jalamos nos jalamos que no les de vergüenza comentarle chale no les de vergüenza compartan porque para tener hay más más tiempo para los videos afirma ándale si 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 brian we ahora ven ven para acá we si es pelado se pone una llanta también ya después de poner el buje y la bala plebado hay disculpas que este bien sucio no? pero mi moto no la he lavado si si tira we se me esta complicando se me esta complicando jeje uy que loco que pases el de este por acá como todo estoy en uno de los días donde me veo en la cámara y digo a la verga que culero pero es que todo bien me va a llegar el día que me siento otra vez guapo damn ayer pleb oh no que rollo loco te presento en la cámara que rollo plebado aquí ya quedo la balata que la calamos y terminamos el video aquí y ya que vayamos a Electra a verlo en la moto de Cristian pues ya iniciamos otro video si 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 porque esta en largo este llago desde entonces pues la vamos a calar vamos a calar la 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 no la bestia la bestia por el momento que es muy bonito mucho mucho parido ah a calarla dice a calarla a calarla le ve pues lo voy a repetir y 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 como para recordarles que eh recordar recordar nada más que eh digan contenido digan contenido y nos jalamos nos jalamos a hacerlo pero también compartan dejen su like y y y y se van a divertir con los videos que se vengan pues si jalamos algo bien aquí ya termina este video bye bye jajaja